Bueno, Rodrigo, tenés la tarea, por lo menos en este viaje, de controlar la hidratación de los jugadores con tanto calor. ¿Cuál es el método que utiliza Bayabastro para esto? Bien, la verdad que sí, en estos días uno como preparador físico trata de colaborar tanto en la entrada en calor como en estos detalles. Son giras donde los chicos suman muchos minutos y lugares donde transpiran mucho por el calor. Entonces tratamos de controlarlos a través de un aparato que nos mide la densidad urinaria. Paula, que es nuestra nutricionista, ya nos marcó o me marca quiénes son los jugadores por ahí más críticos. Desde descendidos, los que transpiran más. Entonces, a través de este aparatito ellos me dejan una muestra de orina y yo les mido la densidad urinaria. Después del partido, después del entrenamiento. Sí, lo hacemos entre un partido y otro para que ellos tengan la posibilidad, si están por ahí deshidratados, cerca de la deshidratación, puedan recuperarse a través de una estrategia y un protocolo que nosotros seguimos, donde está escrito. Martín, sos uno de los que, por lo que me dicen que más perdés, ¿hasta cuántos kilos has llegado a perder después de un entrenamiento? Por ahí, tres kilos en un entrenamiento pierdo fácil. La idea es deshidratarnos el 2% por entrenamiento. Un 3 kilos sobre 100 es el 3% y eso es grave. ¿Y cómo se recupera? ¿Cómo lo recuperás? ¿Y cuáles son los síntomas después de tanta pérdida de líquido? Sí, los síntomas son que, nada, empezás a cansarte más, te recuperás menos después de la práctica y sentir las piernas un poco más cansadas durante toda la práctica. Después de recuperar de tomando líquido, o sea, vas, comés, tu botella de dos litros de agua, tomar agua o así tener bebida cautiva también puede ser. ¿Puede llegar a ser peligroso esto si no se controla? Sí, sí. ¿Y cuánto incide también la temperatura ambiente? Que justamente esta noche va a estar bien teóricamente porque van a encender los... Sí, la temperatura ambiente incide mucho, los chicos transpiran por ahí mucho más porque hace mucho calor. Y la incidencia, sobre todo, como decía Martín, en el cansancio, en la fatiga es muy grande, corren más riesgo de lesionarse si no lo prevenimos. Entonces tratamos de estar en estos detalles para que los chicos rindan más, puedan rendir y estar disponibles para el cuerpo técnico de un partido a otro y que ellos no tengan o bajemos el riesgo de lesiones. ¿En este viaje cuáles fueron los más críticos? Martín estuvo muy bien. Siempre el número uno. Martín siempre está. Sí, pero estuvo muy bien, estuvo muy bien a través de la educación que Bahía Vázquez le está brindando. Él está controlándose mucho más y está bebiendo mucha más agua. Por ahí el más crítico fue Fede, que estuvo ahí al borde de una deshidratación, pero enseguida lo recuperamos y estuvo de buena manera para el siguiente partido. Lo que pasa es que Fede compitió mucho en Liga del Carroyo y después estuvo minutos en Liga, así que por eso también fue... El más afectado. Claro, el más afectado.